Vamos ya Vamos a ir al cine, tío En el cine suele haber mazo de cosas A ver Hostia, hostia, están subiendo, eh Hay peña por acá aquí Eh, arriba Muerto Cuidado ahí, eh Ya, ya, debe estar su compi por ahí Si, está aquí detrás del muro, está cogiendo cosas Acaba de coger un... Este lo vamos a hacer fácil Tengo antibiótico, eh Ah, ya, espérate, espérate Sí, sí, lo veo Muerto Vamos a ir a la parte de abajo Que también hay cosillas Me escondí aquí como una rata mientras se estaban disparando, loco No, sí Es que no tenía nada Pero nada Ya Tienes el arma que me mola, tío ¿La quieres? Te la cambio por la... por las cartas Toma Gracias Sí Es que es... me encanta, tío Con mirilla es la... hostia, loco A ver si encuentro una mira Eh, toma, yo... a ver... tenía una mira, creo Coge una mira, me da Vamos a movernos un poco, eh Tiene que haber... mira por aquí Tiene unos tiros, eh Sí, sí, por allí Están en la casa blanca aquella Tiene otro Qué que se toma el dao, colega de arriba si será posible que no haya una puñetera mía en todo el sitio está cerca a ver dónde están no los veo aquí hay un escudo de 600 si yo ya tengo necesito la puñetera mía voy a ir arriba vamos a ver si por aquí hay por aquí hay escudo armadura pero mira no hay pues estamos bien tenemos un paquete al lado tío un paquetillo al lado tenemos ¿tienes barricada tío? tengo 5 hostia pues me vienen de puta madre porque estoy aquí arriba sin ¿por dónde subo tío? tírate y sube yo me tiré ahí por la esquina pero no, no pero ¿cómo subo hacia arriba? mira ven por aquí tírate por aquí, por aquí, por aquí afuera el paquete va a salir ahí al lado no, aquí había una vamos a ponerlo ahí ahí, mira veos antes veos antes en la casa azul ¿dónde? en la casa azul al fondo en la azul estoy apuntando yo ah, vale esa está muy lejos ya no, pero me refiero que ahí hay ahí hay mira, mira aquí abajo hay uno cuarto bajo a ver si tiene mira hostia, cuánta cosa tiene mira, sí a ver si la pillo oh, tiene un AK bro acaba de bajar, eh vamos, vamos eh, pon aquí barricadas tío, para que no nos jodan a ver hostia todo lo que hay chaval pilla, pilla, pilla pilla hay varios de 900 además no dispara nada cuidado hay varios de 900 te tiro uno vale, vale ah, vale mira, los tienes aquí ahí tienes uno de 900 hueva oh, cuidado cuidado, cuidado ¿lo ves, no? y tienes aquí armas, tío para coger cógete la que tú veas tienes ahí varias amarillas oh, yo lo que tengo aquí mira lo que tengo aquí tío agüita, eh y la valquiria esa es que yo no sé si es buena o qué yo creo que es mejor la que llevo yo no sé deberíamos movernos ¿no? sí, tío aquí estamos un poco lo que pasa es que no sé de dónde disparan tío pero habría que moverse sí es que no sé dónde están tío no nos disparan a nosotros ahora mismo ah, pues vámonos vámonos a las rocas tío no tengo más tengo un kit médico por si acaso yo tengo yo tengo siete ¿qué? o sea que pues me tendrás que dejar alguno ¿quieres alguno? sí, porque yo tengo uno nada más y por si acaso me disparan y el rollo pues espérate mira te lo dejo aquí te dejo dos o bueno te dejo tres toma menuda ermita que te he dejado ¿eh? yo la apoya aquí yo creo que estamos de puta madre mira, yo veo uno al fondo veo uno al fondo a la izquierda a donde estoy apuntando yo dos son dos ah, sí, sí, sí dos onda que no están lejos coño si tuviéramos franco pero están en la Casa Blanca creo sí bueno, pues yo creo que aquí estamos bastante bien colocados ¿eh? pues tenemos que tener cuidado de atrás sí vamos a subirnos más a ver están disparándose que se le disparen lo que quieran por aquí no se puede por aquí ah, Wither con las armas esta, niño es la primera vez que la has cogido tío es la primera vez que la has cogido sí, sí, sí ah, pues yo la he cogido varias veces ya lo que pasa es que lo malo que tiene es que no tiene mirilla, tío es en plan en tercera persona ahí a tope hombre, yo creo que aquí ya estamos guay, ¿no? no sé se está cerrando por allí y tal estamos aquí todo lejos tío de la peña mira, aquí allí hay una casetilla de esas pero no vamos a ir porque vamos bastante bien de todo eh, tienes de distancia tío que tengo yo aquí toma si la quieres yo es que ya tengo una te la he dejado ahí vale, perfecto lo que no tengo mucho son balas tío no tienes balas te presto de... de... de rifle de rifle, tío hostia, espérate las he dado todas hostia, vale espérate dame a mí la mitad ahí está perfecto ahora sí, tío ahora sí estoy sobrado, joder antes tenía 17 balas, ¿no? y tengo hasta balas de sniper, tío pero no no tenemos 26 personas estamos aquí y tocan peros en verdad pero que se jodan hermano hay que hay que ir a la ciudad en verdad mira la barrera vamos a ir bajando porque hay que ir a la ciudad y nos metemos mira, mira, mira en esta casa de aquí justo la que estamos bajando hay un pavo se acaba de meter vale, vale, vale mira está apoyado mira, mira está corriendo ¿lo ve? ¿le damos? pues da así yo no tengo visual de él está en el coche ahí parado muerto menudo headshot le he metido que este arma no es buenísimo no tiene nada de recoil me encanta vale ahora sabes nuestra posición ¿eh? me estoy disparando por tu atrás vale, vale cúrate ¿dónde nos colocamos? yo me coloco aquí esta casa es que no es muy recomendable la verdad pero bueno que coño que me te dan a través de la pared loco me han dado a través de la pared tío increíble tío increíble ya puso aquí un alambre para que no entrasen por esta parte ok de momento estamos bien pero dentro de nada vamos a tener que salir por patas la barrera será más pequeña y tiene pinta que se va a hacer pequeña por donde no hay ciudad tío parando por detrás 22 jugadores es que hay uno ahí campeando afuera esperando a que salgamos tío el cabrón y no sabemos dónde se ha puesto estamos dentro de la barrera estamos dentro de la barrera sí, sí, sí perfecto se están moviendo se están moviendo se mueven vale ya sé dónde está está encima de la roca por eso me da cuando cuando tal tío está por encima ten cuidado que desde ahí te dan vale 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 hay otro que va a entrar por la puerta por aquí delante está no, no, no por aquí por aquí por mi puerta lol por detrás tío ¿de dónde tío? está dentro ¿cómo coño me han matado tío? ¿por dónde ha entrado? pero por por ah por la puerta de atrás no, no pues desde la montaña tío ¿qué dices? ¿han saltado por la esquina? sí, tío increíble no sabía yo que se podía entrar saltando por ahí loco no sé cómo ahora han entrado pero madre mía flipa cómo iban ¿no?